3-0 aquí, 0-1. Bueno, pues a ver, veremos. Cristian, a ver, aparte de lo que vamos a cocinar, ¿resultado? Bueno María, yo sabes que soy del Sporting también, de toda la vida, y yo, hombre, tanto como un 3-0 no lo voy a decir, pero un 2-1 me sirve perfectamente. Tenemos que ganar porque, oye, que enganchase al playoff y necesitámoslo. De verdad, yo tampoco quiero que baje el Oviedo, de verdad que no. Pero yo creo que nosotros necesitamos ganar, ganar para jugar el playoff y subir a primera el año que viene. Claro que sí. Bueno, pues hoy aquí también tenemos un mini-derby en esta cocina. Vamos a hacer huevos al plato con jamón, pero vamos a traer con nosotros a dos youtubers que son muy famosos ellos. Uno es Carlos, que viene del Oviedo, y otro es Eloy, que viene del Sporting. Ellos dos van a hacer aquí ese mini-derby gastronómico, van a hacer la misma receta que yo voy a preparar, y luego vamos a ver quién va a ganar. Si el Oviedo gastronómico o el Sporting gastronómico, los dos van a hacer huevos al plato con un servidor y con María. Pero eso va a ser, como siempre, después de la publicidad. ¡Venga! ¡Gol! 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 ¡Vamos allá! ¡Venga, chavales, moverlo, moverlo ahí! ¡Empieza la comida! ¡Ah, vale! ¡Pero un novio! ¡Que sepa cocinar! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Dale! ¡Sotilla pidegua! ¡Sotilla pidegua! ¡Ahí empieza! ¡Vamos a hacer copatrin! ¡Somos más que los que fueron a valer! ¡Dónde está mi mascarilla, ¿sabes? ¡Está buscando que no te la abra! ¡Vale, vale, vale! ¡Así que fute un poquito para allá! ¡Venga, fute! Bueno, hoy derby, derby esturiano de fútbol, Sporting Real Oviedo, porque llega el Molinó, ¿no, chavales? Correcto. Y tenemos con nosotros a dos youtubers, ellos, bueno, 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 que tienen un montón de seguidores. Uno ya veis que llega el Oviedo, claro, Carlos, ¿eh? Y luego el hoy que viene el Sporting, claro está. Bueno, Carlos, tu nombre en YouTube, ¿cómo llega? Screenface. ¿Qué? Cosas de jóvenes. ¿Cómo? Cosas de jóvenes. Scarface. Scarface. ¿Qué dijo? Scarface. Scarface es de una película, pero no. Screenface. Screenface, de grito, de grito. Sí, me ha parecido, una mezcla de grito, pantalla y cara. Un poco de todo. Eso, como con la cara grito. ¡No, grito! Hoy sí que vas a gritar. Como el de Munch. Hoy sí que vas a gritar. Bueno, ¿y lo de? Yo el OPI 23. ¿El OPI 23? Fácil, sí, es más fácil el de. Tanto, tanto. Ya, hay que saber esas cosas. Cuando puedas, tú no es el retorno. Eso, bueno, yo entiendo perfectamente que os hagáis youtubers, que es la moda, hay que hacer youtubers. Pero bueno, luego el de ser revido del Sporting, ¿eso cómo vino? ¿Vino antes, vino después, vino antes? Una con mi pa allí, poco a poco fue trabajándolo el paisano y salí yo, así que ahí estamos. ¿Y tú del Oviedo, cómo fue? Yo del Oviedo fue básicamente en 2010, me llevaron a un partido del… Creo que era el… ¿El Caravaca puede ser? No, antes, antes. Ah, Caravaca, fue que lo pasamos. Antes, antes. Antes, antes, antes. La famosa Cruz de Caravaca, ahí pasémoslo mal, ¿eh? Pero hola, estoy aquí, ¿eh, chicos? ¿Qué tal? Hola, sí, María. Y María, el cuento que es María, yo del Oviedo también. ¿Qué tal? Efectivamente. Este tenía que estar compensado. Ya te lo conté, aquí son todos del Oviedo. Escucha, pero sois muy pequeños, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? Cuatro mechas. Ah, casi no sé, porque con la mascarilla… 21. Pocos, pocos. 25. Menos. 23. 22. 24. Ahora sí, ahora sí. No, yo 33. ¿Para que te den el cincu? Es jovencino, ¿sí? Bueno, 33, oye. Bueno, uno más que nosotros, María, uno más que nosotros, 33, tampoco. La edad de Cristo. Sí, sí, efectivamente. Es la edad de Cristo. A ver, que esto es una competición, ¿no? Sí. Venga, lo primero, mirad. Hoy vamos a hacer unos huevos al plato, una receta muy fácil, muy sencilla, muy tradicional, con estos ingredientes. Voy a hacerlo yo primero, voy a meterlo en el horno y luego aquí, Stark y Hash, van a ir poco a poco, ¿eh? Van a ir los dos haciendo la receta. Chavales, ¿estáis preparados, no? Claro. Yo ya lo estuve mentalizando, ya lo estuve mentalizando. Sí, sí, sí. Va a ser el débil gastronómico asturiano entre Real Sporting y… Real Oviedo. Real Oviedo. Bueno, venga, muy bien. Mirajito, cómo nos mira, porque te quedo Oviedo también cerrado, ejito. Son todos. Ejito. Menos tú. Y Carlos. No, Jesús no. Bueno, Jesús. Jesús, ¿tienes? Jesús, vive en Oviedo. Hombre, claro. Mira qué cara puso la sustancia. Bueno, bueno, tío, bueno, bueno, bueno. Venga, venga, vamos a ello. Yo pensé que eres perfecto. Bueno, venga, vamos ya. Vamos ya con la receta, voy a empezar yo, ¿vale? Vale, venga, ya. Muy fácil, mirad. Tenemos aquí una fuente que vale para horno. Venga, venga. Tengo un bol. Venga. Hay ingredientes, perdón, de verdad, ingredientes. Venga. Es que ha visto el fuego, me pone muy nervioso. Ingredientes, unos huevos. Uy, qué calor. Un poquito de jamón. Sí. Unos tomatinos cherry. Unos espárragos trigueros ya tan blanqueados, ¿eh? Cegarísimos. Un poquito de tomillo limonero. Unos champis que salteamos. Una salsina de tomate rica. Un poco de cebolla caramelizada, aceite de oliva y sal. O sea, ingredientes muy sencillos, ¿eh? Muy fáciles, que son perfectos, bueno, más en el derbi. ¿Quieres ver el partido? Mételo en el horno y luego disfrutes del partido. Sí, para el derbi, sobre todo, son importantes los huevos. Muy importante. Hay que poner muchos. Hay que poner muchos en el asador porque hay muchos en juego. Madre, qué difícil va a ser esta sección para mí. Madre de Dios, no me podéis más hacer algo. María, ¿qué es lo que te gusta lo de los huevinos? Toma. Y fijándose, que lo voy a tener que hacerlo vosotros, ¿eh? No, no, yo, yo, que es claro. Si tienes dos ayudantes ahí. No, que ellos van a hacer luego cada uno lo suyo. Claro, claro. Venga, va, dai, dai. Vamos a hacerlo rápido. Venga, vete separando claras y yemas, María. Claro, que se me da muy bien, además. Que se te da perfectamente esto, a ti te encanta. Bueno, María, ¿tú y es de él? Sofoco. Bueno, no preguntes lo que ya sabe todo Asturias, ¿eh? ¿Sabe todo? Y tú también. Yo no sé. Yo tampoco, ¿eh? He dicho, chavales, no, porque son muy jóvenes. ¿Y tan ráfiles de Santander? Del Rayo Vallecano. ¿Del Rayo Vallecano? Hombre, como la Pedroche, ¿eh? ¿Habas visto? Igual que la Pedroche. Y caí una taza a la Pedroche. ¿Ah, sí? Voy a coger en mi... Espera, voy a coger en mi... Bueno, Pedroche, te da la taza a una chavala que es del Rayo Vallecano, como tú. Sí, señor. Yo soy de la piedi, ¿de dónde voy a ser? La cresta de David y poco más, ¿eh? Sí, ya también, yo lo mismo, sí. Igualito, igualito, diverso, diverso. Muy bien, bueno. A ver, es muy fácil esta receta. Yo tengo que esperar a que María termine de separar la clara de Vallecano. Ah, muy bien, pues ahora esperas. Oye, si queréis ir adelantando, lo podéis ir adelantando. ¿Qué, qué, qué? A ver, tomad el botón, separar clares de yemes. Mirad, aquí echáis les yemes y aquí les clares, ¿vale? Y los blancos. Venga, vale. Venga, tío, comienza ya, que es un concurso. Vamos a ver, chavales. Suavino, madre, madre, madre. ¿Cómo lo vas a abrir? Asina. Asina, venga, yo, ahí la clara. ¡Tata, tata, tata, tata! Estoy nervioso, ¿eh? Venga, que os gano. Carlos, está nervioso por nadie. ¡Madre, hacen lo peor que yo! Ah, pero hacéis al revés. Esta aquí, está aquí. Hice al revés. Espera, a ver, que lo hacéis al revés. Uno. ¿Dónde está la papilla? Pero no me rompáis la yema, María. Hombre, no me dijiste nada. No me rompáis la yema, ¿eh? Muy bien, así, la yema sin romper, ¿vale? Venga, ahí, muy bien. Ustedes te va a lanzar, este guaje. ¿Eh? Te va a lanzar aquí en medio. ¿Por qué no hay que romper la yema? Sí. Porque la yema luego tengo que utilizarla por los huevinos. Pero luego, como la vi como ellos. Claro, claro. Yo... Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué expectativas tenéis del derbi? Bueno, no hacéis ridículo lo primero. Vale, muy bien. Ahí, ahí, ahí. Venga, va. Intentad no romper la yema. Intentad no rompela. Jito, ¿de qué te ríes todo el rato? Vale, no, tú como rompes el huevo. Tú tranquilo. Tranquilo. Madre. Bueno, ¿quién cocina en casa, Carlos? Yo no lo veo, yo no lo veo, Carlos. Yo no lo veo, sí. No, tú no. En casa cocina mi madre normalmente. Sí, no sé, no, pues no sé. Mi madre cocinando esto. O sea... Sí, ¿qué hace tu madre? ¿Qué plato tiene así estrella? La carne con tomate también, por ejemplo. Uy, sí he colorado, ¿eh? Ya, ya, no, no. Aquí yo me como los colorados. Sí, ¿eh? ¡Olé, que se comen los colorados! Me los mediendo. ¡Olé! Bueno, ¿cómo lo veis? Ahora, sinceramente, ¿cómo veis este derbi? Muy igualado. Bueno, llega mejor este señor al derbi, bastante mejor, que lo veo. Sí, lo de tirar las segundas partes no lo veo yo bien, la verdad. Pero bueno, llega mejor, pero todo se andará, porque el derbi, la verdad, que da igual a la clasificación. Es decir, yo un derbi es algo muy especial y hay mucha motivación. Y yo creo que al final los jugadores, aunque lleven una temporada regular, cuando juegan un derbi, como que sí. Es otra motivación. Eso es. Es otro. Va a ser un partido muy, muy, muy igualado, yo creo. Oye, si me das otro huevo para que haya cuatro hielos. ¿Tú qué crees? ¿Qué soy yo el hiper? ¿No tienes más? No, sería la primera. Bueno, a ver, tener... Mira, qué buena. A mí siempre llevo un huevo conmigo. Sí, está, estoy lleno aquí. Yo siempre llevo un huevo conmigo. Pero esto hay que bajarlo, que si no salen los huevos volando. No me jodas, es que la segunda parte ya sabes. Yo tengo la suerte de que siempre llevo un huevo conmigo, por si acaso. Ahí está, venga. Bueno, los huevinos tenemos, ¿lo sabés? Sí, ya la lié yo. Bueno, ya va ganando Loviedo. Tres, dos, tres, dos. Ya va ganando Loviedo dos, tres, dos, tres, porque ya tiene tres gemes, ¿eh? Bueno. Se me fastió una, tú no la tenemos, muy mal, María. A mí falló me carmona ahí una juguadera. ¿Me salvaste? ¿Y lo que tiene? El balón parado. El balón parado. A ver, yo, echamos aquí las claves, ¿eh? Un poquito de sal. ¿Tenéis sal? Sí, sí, estoy. Sí, ¿no? Digo yo, o no. ¿Tenéis sal ahí? En el fondo la tienes tú. Ahí la tienes. Echamos un poquito de sal, yo tengo la más grande, ¿vale? Pero bueno, porque yo tengo la más grande. Echamos un poquito de sal. Espera, 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 espera. La sal en la clara, en la clara. Ah, muy bien. Un poquito de sal en la clara. A ver, me ha dicho falta. Muy bien. Vas a meter igual en propia puerta, te lo digo yo. No, no, este paso. Bueno, hay que echar sal para que la gente beba luego, ¿eh? Bueno, luego vosotros tenéis que valorar quién va ganando, quién va ganando. Bueno, ahora a día de hoy, ¿quién va ganando ahora mismo, eh? Elopi, saluda al foro. Saluda al foro. Que saludes. Saluda al foro. Al foro. Saluda al foro. Al foro. Al foro. Al foro. No, al foro. Saluda al foro. Al foro del foro. Ahí, floro, hermanos. No, no, foreu. Floro, a tope. Dice, un pecado, el de lo vieu tapadir a robar panderetes. Está nervioso. Bueno, mira, tenemos la clara, ¿vale? Tenemos la base de nuestros huevos. Ahora vamos a ir echando los ingredientes. Podéis ponerlo como os apetezca. Yo lo rojo lo pongo que se note mucho, ¿eh? Yo también, que lo rojo es importante. Eso, lo rojo es muy importante. Ponemos siempre alrededor, ¿eh? Alrededor, ¿eh? Porque en el medio van a irles yemes. Vale. ¿Vale? Vale, 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 vale. Vamos poniendo ahí. María, con lo bien que nos caía, así se nos cayó un mito. Hombre, pues yo ya lo dije siempre que era de lo viejo. Y luego vais poniendo el resto de cosas. ¿Vale? Esto es tan sencillo como es. ¿Y mis huevos qué? Un poco guapo, ¿eh? Los huevos están aquí, mira. Pero yo esto, ¿para qué lo hice? ¿Para ponerlo ahí? No, eso luego va luego. Ahora vamos colocando primero. Ah, esto ya lo mío. O sea, lo que estás haciendo tú es lo que hacemos aquí. ¿Vale? Eso, ¿quieres hacerlo tú? No, 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 hazlo tú. Vale, vale. Esto va a verlo mi madre y la abuela, la moza y todo. Y vamos a hacérmelo a mí ya. A hacerlo, ¿eh? Y todo eso. Vamos ponerme en vereda, ya verás. Hombre, es que ya tenías que saber, ¿eh? Ya tenías que saber, es mi verdadero. Exactamente, no te lo tienes que hacer en tu hueva. Estás andando ahí a tu alrededor. Va, esto llega a la alineación, pero vamos. La salsina de tomate. Hola, Oviedo. Muchos besos a Carlitos de parte de Javi y Miri. Te queremos. Hombre, es que ya lo tienes tú. Ahí lo tienes, va. Yo champiñada. Dice, hoy pescamos muiles. Vamos, Oviedo. Cago en la marcha, pero bueno. Te ha poniéndose la cosa calientita, ¿eh? Está poniéndose la cosa interesante, sí, sí. De bollina un poco en el medio. Ah, sí. Caramelita. Vamos a hacer aquí una... Tú dijiste por el exterior y tú todo para adentro. Bueno, porque me llevas pequeño. Ah, vale, vale. Que tenemos una votación abierta en el Facebook para que votéis quiénes son los mejores huevos. Los de Carlos o los de Loi. Así tal cual. Hombre, yo espero que los míos. Yo espero que los míos. Bueno, eso lo dirá la audiencia, ¿eh? Pero mira qué guapo, chaval. Esto hay una alineación ganadora. El jabón echamos y luego, ¿vale? Yo lo voy a llevar esto al adorno y por esto seguir echando, seguir echando. No, no, si lo mío ya está. No, no, yo voy a echar más, ¿eh? María, avisa a informativos que hoy entran más tarde. Tiene pinta, ¿eh? Vamos a cambiar el plato. El de Loviedo está muy nervioso. Bueno, ahora se va relajando con el paso del tiempo. El jamón al final, el jamón al final, porque si no quemamos mucho el jamón. Claro. A ver, ¿echaste esto todo? Tú me dijiste ingredientes y yo para adelante. Eso, ahora echa un poquitín de tomate. Coge el tomate con la cuchara y lo echando por ahí encima el tomatín. Echa rojo, hay que se vea lo rojo en lo ahí. Venga, tú eches colorado, ese colorado es muy importante. ¿Por alrededor o no por alrededor? Por todo, un poco por todos lados. Va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, va a ser. Déjame aquí que me pierdo. Ay, hombre, ahí, mira lo rojo como te gusta, echa lo rojo, ¿eh? Soy una artista, señor. Mira un 7-0 ahí con lo rojo, señor. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos, vamos. Colorado a tope. Tú echa el rojo, sí, sí, echa el rojo. Oye, pero tienen buena actitud, ¿eh? Esta noche sueñáis con lo colorado. Bueno, eh… ¿Ya estaría? ¿Ya estaría? Sí, veo. ¿Sí? ¿Esta es un poquitín de sal? Sí, sí, sí. ¿Ya tenéis? Vamos a ver, Eloy, que Eloy está dando a lo mismo también. Yo estoy haciendo lo todo por el perfil. Bueno, a ver. Yo juego por banda. Oviedo Sporting. Oye, jugador que está ahora mismo el mejor momento para ti del Oviedo. Para Oviedo, buf. ¿Quién va a marcar? A ver, ¿quién va a marcar hoy? Yo diría que… Fíjate, por favor. Looning, va a marcar Looning. Ojalá, ojalá. Un corner que suba en el último minuto. Ciganda, ¿va a salir Ciganda delante del centro? ¿A marcar? Pues igual es mejor que salga Ciganda a este paso. ¿Quién quiere que va a marcar? A ver, dime. ¿Va a marcar Sangali? ¿Sangali es bueno, eh? Sí, es bueno, sí. ¿Sangali es bueno? Sí, es muy bueno. Además, tiene nombre de… Como de… Verás. Sí, hombre, de… No, italiano no, o sea, bueno… De Tortuga Ninja. De Tortuga Ninja, me traigo yo, de Sangali. Dice, el de Oviedo que está de Madreñe. ¿Por qué? ¿Por qué? No. De verdad, ¿cómo sois? Estáis en el filo, ¿eh? Un poco más allá ya no sé. No, ¿no ves que hay un tigre de Sangali? ¿Eh? No veo el tigre de Sangali. Que aprietes bien la mascarilla que te saca ahí. No, el tigre de Bengala. Sí. Ah, el tigre de Bengala. Vale, 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 vale. Oye, pero qué apodo acabo de inventar, ¿eh? No, no, muy bueno. Coge la pelota por la banda, el tigre de Sangali. ¡Un zurdazo impresionante! Fuera. Hombre, el tigre de Sangali. Bueno, y en el Sporting, ¿quién va a dar la nota? ¿Quién va a ser la estrella? En el Sporting, Murilo. Murilo, Murilo y Ebueno, ¿eh? O rey, o rey Murilo. Murilo y Ebueno, ¿eh? Murilo, rey de fuchipó. De fuchipó. Ahí, de brasileño. Dice, vamos, Screenface, hoy ganamos por partida doble. Con los huevos y en el molinón. Murilo nos dio, eh, Murilo nos dio un plus. Verticalidad, sí, sí. Sí, sí, el tío tiene una explosión terrible, ¿eh? El gordo y tal. Se asocia bien con Manu García, tenemos ahí la magia. Oye, tenemos un compañero nosotros que le llaman parecido. ¿Eh? ¿Murilo o Burilo? Burilo. Murilo, Murilo, Murilo. Miguel Fernández, sí. Pero yo en Oviedo, yo en Oviedo he cerrado. Yo en Oviedo he cerrado. De un plus vale. Estaba bien en tercera con el Oviedo. ¿Eh? Estaba en tercera con el Oviedo, Miguel Fernández. Dicen, les Madrelles les traen los de Gijón. ¿Qué dices? Vaya por Dios, hombre. Estamos faltando. Con los tranquilinos que estábamos y ya están llamándonos. Y todo esto, vaya. Bueno, a ver, muy bien, chicos. Eh, va la cosa muy igualada. Yo creo que esta primera parte acabó en empate. A ver, bien. Bueno, a ver. La misma presentación está mejor que la de Lele, por favor. Tú mira, estoy aquí. Bueno, pero es que ese sí pasa. No, es distinto. Es distinto. ¿Sabes qué pasa? Tú fuiste por mano y yo fui postentino. Que luego, después de la cocción... Está mejor este, ¿eh? Estoy mucho más guapo. Voy a ver cómo va. Sí, sí. Traed el platín para acá. Traed vuestro plato. Está mejor este, Ali. Sí, está mejor este. El plato, sí. A ver, vamos a ir metiéndolo aquí. Está más curiosín. El Chuyo. Aunque esto no oye cómo empieza, ¿eh? Ya, no, no, no. No, eso está claro. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Dale, dale. Madre mía, ¿quién manda ahí? Avisaya, chicote. Aquí no hay ley. Ahora tiene que guayar. Le tiene que dar un tiempo que guayar. Si unos días no se enteráis de nada, hoy... ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo ahí? A ver, os voy a ver. No, son siete o seis minutos, pero bueno. Ah, bueno. No, ya da tiempo. Bueno, ya tenemos en el horno nuestra base de los huevos. Y ahora hay que esperar. Pero podemos esperar haciendo alguna preguntita más. Sí, claro, lo que queráis. Alguna preguntita más. Bueno, tarjetas. Va a haber tarjetas, va a haber expulsados. Pero para los de azul. ¿Sí? Nosotros no, nosotros somos limpios. Hacemos fair play. Y estos tienen al Bolaño, ¿eh? Y que hay un machetero y toda esta pesca. Entonces, a ver qué pasa. Bolaño, Bolaño. Bolaño y lateral, ¿no? Sí, o el que el año pasado celebró el gol este y luego anularon. Una vez al Bolaño no hace daño. Una vez al Bolaño no hace daño. Sí, sí, sí. Madre de Dios. Bueno, ya me dijiste cuál era el mejor jugador de lo viejo para ti. ¿Y el peor? ¿El peor? Espera, mira la pantalla. La pantalla. Mira la cámara. Perdón, mira la cámara. Y dile a todos los de lo viejo cuál es el peor jugador. A la dos, a la dos. Eso te voy a tirar a la dos. Ahora vea que te va a ver todo el mundo. Tú que eres youtuber, que tienes un montón de seguidores. Ya verás todo. Sí, sí, sí. Ahora no me vas a poder ir pa' viedo. Venga, vais a decir ahí cuál es el peor jugador de lo viejo. Malo no hay ninguno. Eso empezando por ahí. Mientras se ponga actitud y huevos como aquí en la cocina, no hay ninguno malo. Ahí lo tienes. Ahí te lo explico. Ahí está el pequeño. Mira el chiquitín. Como la sal. ¿Quién dijo? Cada día se desnotan más los colores estos de la TPA. Se desnotan más los colores. Pero por mucho que os fastidie, ala o viedo. Pero bueno, a ver. Anda, anda, anda. Pero bueno, vamos a ver una cosa. Estamos diciendo que aquí casi todos son del oviedo. María del cuento y del oviedo y se notan los colores. Pero van a decirlo igual. Da igual lo que digas van a decirlo. Es que me hace mucha... Es que me hace mucha gracia. Dice que no se están enterando de nada de la receta, que si podemos repetir. Pero si la receta es súper fácil. ¿La receta? ¿Qué más da la receta hoy? Hoy lo que importa aquí es el fútbol. La receta al final y un complemento. Una receta muy buena para ver el partido. Porque vamos a hacer unos huevos al plato. ¿Vale? Muy fácil. Cogimos la clara de huevo, separemosla y luego fuimos incorporando lo que nos apeteció. Tenemos unos tomatinos, teníamos un poquito de espárrago triguero, teníamos unos champiñones, una base de salsa de tomate, un poco de cebolla caramelizada. Todo ello lo echamos en una fuente hasta para horno, porque ahora tienen que cuajar la clara. Muy importante cuando hacemos este tipo de platos, no meter la yema a la vez que la clara. ¿Por qué? Porque va a tardar mucho más tiempo y entonces va a endurecer mucho la yema. La yema tiene que estar blandina. Tiene que estar blandina para que luego quede melosa. Claro. Melosina, sí. Mira, tengo un mensaje. Trata bien hoy a Screenface, a Carlos, el youtuber del Oviedo, amigo y compañero retransmitiendo los partidos del Oviedo femenino. Ahí, ahí. Héctor. ¿Y dónde retransmiste los partidos del Oviedo femenino? En la corredora suena, por la radio. Porque yo tengo dos programas de radio. Uno, Radio Rock, que es mi bebé, como quien dice, es un podcast. Y otro en la corredora suena, que es el tren deportivo, que retransmitimos al femenino. ¿Eh? ¿Todo 23 o 24? ¿Todo 24 años? Una ingeniería y retransmitiendo también. Yo con 24 años estaba jugando a Springmobile. Todavía. No, no, 24 años ya. Ya lo que te voy a decir, está feo. Sí, sí, sí. Bueno, oye, ¿y es muy duro el trabajo de youtuber? ¿Es un trabajo ya, no? ¿O qué? O yo un hobby. Es un hobby, para mí es un hobby. ¿Ganáis perres? Algo. Algo, sí. ¿Puedo repetirlo? ¿Ganas ya algún euro? Sí. ¿Entonces hay un trabajo o qué? No, bueno, hay hobbies que se convierten en trabajos al final. Eso ocurre muchas veces. ¿Pero qué os dedicáis, aparte de ser youtuber? Que para comer me parece a mí que no da. Yo estoy en una ingeniería informática. Estás estudiando. Sí, ya estoy en el último curso que voy a salir por la puerta aquello. Sí, gracias. ¿Y tú? Yo, manager de contenidos en una página web. Soy el que, digamos, está por la parte de atrás. Que todo lo que se ve en la página web te he ordenado, te viene, que no pase nada, que no haya confusiones. También algo de SEO con Google, Tostes Movides, de andar posicionando páginas web. Sí, sí, sí. ¿Qué dijo del deseo? Del SEO. El SEO es un volcán. ¿Qué dijiste de deseo? El SEO, el SEO. Ah, el SEO, sí. Tiene que ser youtuber, que si le pueden dar un consejo para empezar. Sí, sí. Primero, importante, un ordenador. Muy importante. Bueno, bueno. Y luego con el móvil las virgarías. Claro, claro. Sí, sí. Un consejo para ser youtuber. Venga. Ser tú mismo. Siempre. Y ser de Oviedo. Efectivamente. O sea, ser yo. O sea, tu canal de YouTube es 100% de la información de Oviedo. Sí, no. Es sobre los partidos que juega Oviedo. Comente un poco las acciones importantes del partido. También, antes de la pandemia, iba a sitios como Soria. León, por ejemplo, hace ya tiempo. Claro, como Soria. Soria está bien. Talamundi. No, pero Soria está bien. Vale, vale. Soria está bien. Es un destino... Voy camino a Soria, canto esta canción. Canta, que tú cantes, joder. Pero nunca he visto. ¿No te gusta mucho cantar? Sí, sí, que gusta yo. Sí, sí, sí. Pues hoy luna y me va a cantar. Ojalá, ojalá cante un par de días. Hoy luna y me va a cantar. No te lo creas, eh. ¿Tú oyes a una chica que te habla por aquí por el pinganillo? ¿O solo lo hago yo? No, no, no. Sí, oí algo, pero... Porque igual... Pero oí un susurro. Ya, como siempre. Él nunca oye nada. ¿Qué dijo? 23 minutos. Que la escuches, que te está dando órdenes. 20 minutos. Bueno, pero no me dijo nada. Ah, entonces la oíste. Entonces, ¿qué vamos? Escuchó algo, un rumor. Quedan 20 minutos de partido. Pasa de todo. Vente que te espero, vente que te espero. Bueno, ¿crees que el VAR va a ser protagonista en este partido? Como, por ejemplo, lo fue ayer. Ayer lo fue, eh. Bueno, ya fue demasiado. Ayer fue Madrid. Bueno, 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 bueno. Ahí hubo salsa, sí, sí. ¿Y hoy cómo lo veis? Hoy lo veo que... No, no hablo muchísimo. Porque el otro VAR, no, el otro VAR... El otro VAR. Sí, no se va a poder. Yo creo que cuanto menos intervenga, mejor. Porque al final será que no hay mucha salsa y si interviene, pues que sea para, por ejemplo, anular un gol de Loviedo o alguna cosa de estas. Como el año pasado, cuando marcó el chaval este que pegó una pata a Peybernes y anularon el gol. Eso fue cosa buena. Peybernes, eh. Lo que iba, lo que iba a decir. Mira cómo quedó. Claro, tenés lugo ahí el chaval. Estamos muy preocupados con la goma de la tu mascarilla, que la aprietes aquí porque estás tocando todo el rato y se están poniendo negros. Con cachunaris que tengo yo, que no se me aguante la mascarilla. Esto tiene aquí un... No, pero da igual. Es que el hablar va moviendo. Yo tengo el túnel nasal muy ancho. Que no es el negrón. Por cierto, es que lo relacioné con túnel. Cuenta lo que te pasó este fin de semana. Vamos a dejar un poco de fútbol todo el rato. Este fin de semana, para que lo pongáis en vuestro canal de YouTube. Anécdotas. Este fin de semana... Si quieres enseñalo, como puedes. Fui a ver a un colega que regó una casa ahí, para arriba, para el monte, en Capucasuel. Y me dijo, mira qué escalera, qué escalera dejé. La original, le fue a 200 años. Buah, la gente que subiría y bajaría por esta escalera, una escalera así, así estrecha y tal. No, 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 en patinar. Y me dijo, mira, mira, vete para la primera planta y verás qué guapa la primera planta. Voy a ver la primera planta. Hostia, qué guapa la primera planta, una cama allí, muy guapo todo, muy abierto. Oye, fue ponerme a bajar la escalera, bajé 15 escaleras en una. No, no, ¿dónde...? En una. Hubo gochazo ahí. Tengo, literal, literal. Tengo la parte trasera negra. Tengo el culo negro. Tengo el culo negro. Culo negro, culo blanco. Negro, como los de un grillo. Negro, negro, negro. Negro, pero bueno. Negro, como veo yo este partido para la vida. Negro. Ahí, ahí, ahí. Cristian, vaya decepción que me saliste del Sporting. Bueno, me quedo... Yo no te veía, ya no te veo más. En serio, escuchame una cosa. Mira, yo, para mí el fútbol siempre fue un divertimento. Nunca fue algo que llenara mi vida de una manera muy grande, muy completa, sino que fue algo que siempre fue pues algo que tenía de lado. Siempre me gustó el fútbol, siempre me gustó ir al fútbol. Pero yo, para mí, dos equipos en primera sería la caña de España, económicamente hablando. Sería para nosotros algo maravilloso. Entonces, yo no quiero ni que desaparezca uno ni que desaparezca otro. Pero cuando juegan entre los dos, sí es verdad que yo tiro más para el Sporting. De toda la vida. A ver, ¿no? Que tiras no, claramente. Sí, que tiras un poco. Que sí, que soy del Sporting, pero bueno, yo veo un partido de Oviedo contra el Racing y quiero que gane el Oviedo. Yo veo un partido de Oviedo contra el Lugo y quiero que gane el Oviedo. ¿Me explico? Sí, sí. Yo veo un partido contra el Sporting y quiero que gane el Sporting. a todos los que juega afuera iba. Tenerife, Gran Canaria, a todos los lados. Hasta que llegó toda esta movida. Y en Santanderos íbamos justo antes de comer, pasó eso y pues nada. ¿No viste tú el vídeo así? Sí, sí, sí. Es que yo tengo aquí un duende que me habla. Tú sabes que estoy loca, pero no. Bueno, ¿cuántas? Deni y Yoda por ahí dentro. ¿Cómo fue? ¿Visitas o cómo sea tuvo ese vídeo? Creo que pasó de 700.000 ya. 700.000, ¿eh? Bueno, pero es que vaya... Eso en YouTube, luego... Pues ya veis, a un euro que le dan por favor visitas, 700.000. ¿Qué haces aquí? Me cago en 10. Un euro por visita ya podría. 700.000 euros. Y luego ponés a pensar un vídeo, de editar, de pensar la idea, de tirar ahí siétoles en un vídeo y tienen 10.000 visitas. Bueno, pero tú tenías un miga, ¿eh? No, no, ese día fue que tuve la suerte y salió muy bien la narración de fondo y bueno, pues hoy. Tenía su miga. Hizo gracia. Tenía su miga el asunto. Bueno, voy a... Yo es que me cae, yo que quisiera que me cae. No, 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 no. A ver, cuidado, cuidado, que empieza luego. Oye, eso es de cantar y bailar. A ver, bueno, chavales. No. Esto ya está. Esto ya está. Así en frío. Nada, sidra, que no te dejen nada. Hay alguna por ahí. Mirad para acá. A ver, mirad para acá. ¿Qué es eso? ¿El mío o el suyo? Esto es el a mi base. Ah, mira qué guapito. Ahí está. Qué rico. Vamos a ver. La puesta está puntito caramelo, pero antes vamos a hacer la mía, ¿eh? Bien, bien. María del Cueto ahora. ¿Qué pasa? Vas a coger las yemitas y poner una aquí a cada lado. Eso yo... Venga, con amor, ¿eh? Con amor. Para que me rompan, ¿no? Sí, si te rompen la tienda, me rompen la tienda. Eso va a ser el chiste, ¿eh? Coge por abajo así, muy bien. ¡Oye, qué artista! Ahí, ahí. Medio, 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 medio. Medio. Bueno, medio, una aquí y otra ahí para ponerle dos. Bueno, tienes tres, ¿eh? Claro. Ay, qué bien, María. Muy, qué muy bien. Muy bien. Los ojos hablan, ¿no? No hace falta que te digan nada. Muy bien, te estoy animando. ¿Dónde pongo otro? ¿Dónde pongo otro? Por otro lado. Ahí, que ya hay menos pecao. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Y el tercero, aquí. Tres en raya. Y el otro, bueno, pues ponemos ahí. Sí, tres en raya. Tres en raya, por los huevos. Tres en raya, pasión. Un tercero. Un tercero. Un tercero y colocado. Venga, muy bien. Y el jamón también lo vamos a poner. ¡Uy, se me juntó! ¡Ay, que empuja! ¡Que empuja! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Hay balón de por medio. No hay falta, no hay falta, no hay falta. ¿Están juntos? Y de carga legal, carga legal. Carga legal. Vamos a poner un poco de jamón aquí para parar. Pon una barrera ahí. Pon una barrera de golpe. Carga legal, entró el bar, entró el bar. Y jamonía ahí. ¿Ves? El jamón siempre al final, ¿eh? El jamón siempre al final. Y ahora dos minutinos para que temple la yema y nuestro plato estaría listo, ¿vale? Y nuestro plato estaría listo. Venga. Ahí va. Ahí va. Bueno, estos huevinos están muy pegados un outrun. Ya, pero muévelos así un poco para que quedeis. Que parezca un frontón. Para eso, pero mueve así un poco antes de meterlo. Dale, caña. Este es un frontón. Singa los huevos, ahí un poco. Oye, vosotros también tenéis que hacer el vuestro. Sí, pero está tomando. ¿Dónde están? Está tomando dentro. Sácalo de ellos. Ahí voy. A ver. Ah, ahí va. Es si el mío, sí. Está clarísimo. Sí, es si el de lo I. Ahora, ponlo para allá. Mira, qué guapo. Oye, por favor. Te me queméis, ¿eh? Me he cocinado. Cristian, hazle un nudín a la goma que te queda grande y ya verás cómo no te cae. Voy para allá. O haz una X aquí. La X, además, siempre... La X da resultado. Hostia, esto está... Huele que flipes, ¿eh? Ya se quedan guapo. Bueno, ahora, una vez que metemos la yema, hay que dejarlo, nada, dos minutitos. Vale, echámosla ya, ¿eh? No os queméis, ¿eh? Bueno, chavales, ahora estamos en último minuto de partido. Empate a cero. Quedan 30 segundos. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará este derribe esturiano? Ay, que los pones nerviosos. Contra el Real Oviedo, Alegría, El Boroto, otro perrito piloto. Ay, 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 ay. Uf, está chulo esto, ¿eh? Vamos a ver cómo va la encuesta, ¿eh? Última jugada de partido, últimos 30 segundos. El Opi 57, Screenface 43. Uy, 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 uy. Cuidado, 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 estoy empujando, ¿no? Uy, 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 uy. Estoy tirando ahí del caldo. Está quitándolos todos. Va, abraza a la espalda ahí. Está igualado bastante, ¿eh? ¿Cómo ha sido? Cristian, ¿esto es un fácil por arriba o cómo hago? Ahí está quedando guapo, venga. Me encanta, su espándolo por arriba, dice. Para adelante, como que diga. Mira, muy bien, separadino. Hola, jamón, hola, jamón. Es verdad, no está. ¿Cómo que tiene jamón? ¿Venga, hay que buscarlo, hay que buscarlo? ¿Cómo que hay que buscarlo? ¿Qué y eso? Aquí, oh. No, pero no en tacos. No, pero en tacos, claro. Tacos de jamón, sí. Ah, coime, vale. Quiero en tacos de jamón. Mira, el jamón está buscándoles lonches ya. Claro, yo también. Un guacho, un guacho para aplausos. Claro, yo también. Esto hay que hacer como este y que echa la sal. El tío este y el de los... Sí, el de los... Ay, mira, conoce también. Hombre, como no es conocerlo. Si lo eches dentro, yo mejor. Ese también para comelo. Eso, venga. Ahí. Nada, nada, bien, bien. Esto lleva puntillo. Ahí va. Tampoco mucho porque si no... Bueno, ya veis que el plato oye muy sencillo, ¿veis? Está caliente, como Dios, eh. Primero siempre la clara con las verduras para que cuaje, porque la clara tarda más. Queremos que la yema quede blandina. Entonces, ahora meteríamos dos minutos la yema para que templara, ¿eh? Claro, tío, esto está guapísimo, joder. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver que hay que funcionar bien como el equipo. Es una obra de arte. Ya es maravillosa. No, no está. Usted ha caído el mío, usted ha caído el mío. Quería ponerlo así para que fuesen como un par de ojos. Ay, ya, eh. Era el puntito. Esto es la votación que lo vea, ¿eh? Mira, mira, mira. Si el esparragüe lo hubieras puesto así aquí, era la boca, ¿eh? Lo que pasa es que nadaben. Ya, claro, no se podía. Era la idea que tenía inicial y ponerle esteses también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos colocándolos, a ver. Ah, esto bien, vamos. Venga, esto mismo. Hay niveles, ¿eh? Oye, esta qué pela. Uf, está ardiendo. Oye, tienes que hacer algo para animar, para que te va ganando. Vamos, chavales, eh, LOPI 23 ahí. A ver. A la que sea, tú a la que sea que te busca. Cuidado con los ojos, eh, que mira. La verdad que es que, no sé si te das cuenta, que yo me he rojiblanco, ¿eh? Claro, y en lo suyo, ¿no? ¿No tiene que ser así, Cristian? Que sí, que sí. Ya lo pizadrede. A ver, el plato y es rojiblanco como oscurias, más o menos. Ya lo pizadrede, bueno. Nada, 10 minutitos ya ves que el plato y es muy fácil, ¿eh? Este momento son 2-3 minutos para que la yema coja temperatura, no para que cuaje. ¿De acuerdo? Porque quiero que la yema quede blandina y cuando vayamos a coger, rompa la yema y quede como un culán, ¿eh? Si nos caiga encima de las verduras, del jamón. Bueno, qué manera más guapa de celebrar la victoria, ¿eh? Claro que sí. Que comiendo esto, que comiendo esto. Bueno, yo en mí voy a sacar luya. Esto, toma, que necesiteslo. Sí, dejámelo aquí muy bien. Voy a quitar un poquito esto de aquí. Sí, todavía está todo. María, pregúntales algo. Hola. Pregúntales algo íntimo y personal. ¿Por? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Salseo, salseo. Sí, me caen bien. ¿Qué hiciste el fin de semana? A ver. Me cae. Tú la de Dios. Yo hice los dos primeros días sin conectarme a internet desde que ni me acuerdo. ¿Y eso? Así te lo digo. Porque el sábado hicimos una comida en tazones todos los colegas para salir de la nueva normalidad. Sí, acelerado. Juntémonos y fuimos a comer todos todo el día fuera a casa. Sí. Espectacular. Día guapo. ¿Cómo presta esos días? Encima con el día guapo que hacía. Y en tazones allí, luego tuvimos tomando abajo ahí. ¿Qué comiste? ¿Es una paellina o qué? Hubo de todo. Parrillas de marisco. Uy, yo como soy más carnívoro tiré ahí por los… Escucha, hay perres entonces, ¿no? Hombre, todo lo que tenemos aforrado de no salir en tres meses, ¿qué crees? Hay que de salida, hay que reactivar la economía. Aquí, fíjate, es justo. María, rompiones uno. ¡Oh! Rompiones uno, María. Tiene que quedar así, ¿veis? Así tampoco, ¿eh? Así no. Así no. Cuide una cosa, están más guapos. No llevo nada, están más guapos los de ellos. Con un cacho. Sí. Con un cacho. Vamos a ver, que vale. A ver, a ver. Terminamos con un poquitín de tomillo limonero, ¿de acuerdo? Ahí, ahí. Ahí soy el toque. Ahí un toquitín de tomillo. ¿Otú dijiste que queda, Patri? De aquí a diverso, joder. Es esta. Hola, llegué tarde, ¿qué hacéis hoy? Huevos al plato. Y es esta, ¿eh? Y ahora, pues voy a poner uno ahí los dos. Voy a poner a vuestros dos ahí. Vale. ¿Quitos todo bien toso? Sí, quitas todo. Vamos a poner los dos. No molesta. Sí. Eso, vamos a poner aquí uno. Que queda ahí guapo. Y el otro al lado. ¿Y tú qué hiciste, Carlos? Para que la siente compare. Y el domingo sí que estoy toqué, fui a dar una vuelta. Pero para despejar, básicamente. Porque si no, puf. ¿Ande puchas alrededor de Tartieres? No, no, no. ¿Eh? No, no. Lo digo yo para paseo. Para ver hormigón ahí. Para empezar. Así es, te va a decir. Porque hormigón, frío, viento, de todo el Tartieres. Porque bueno, oye, el molinón tienes ahí la feira de muestres. Oye. No, porque al Tartieres, además ya... No te pases con Carlos, ¿eh? ¿Por? No, yo lo dije. ¿Cómo, Patri? ¿Repite? ¿Tú lo dices, lo dices? Calle, Arrel. 48, Lopi. Venga, ya me adelantaron. 52, Carlos. ¡Scrime face! ¡Tongo! ¡Hala, confiaros! ¡Tongo! ¡Tongo! Sí, claro. Qué mal perder. Chavales, entran al Facebook ahí. Es que uno tiene fans y otros talibanes. Entonces, claro. Claro, estoy así. Yo conozco un talibán. Un talibán. Un talibán Armendia. Eso es que hay que cerrar ahí el tráfico para que no puedan votar de México. Que esto se oye como va. No me la líes, no me la líes. Aquí, que sea de Asturias, ¿eh? Se localizamos, ¿eh? Los votos válidos de Asturias. Pues, hala, community manager. Bueno, nosotros con Torrecilla pueden votarnos desde Mali, Camerún. Bueno, ya, ya. Somos internacionales. Bueno, Torrecilla tiene nada. Brasil, trajimos jugadores de todo el mundo. Escucha, más mediáticos que la Virgen. Tenemos fans en todo el mundo. Porque trajimos jugadores hasta de... Imagínate. Tremendo Finlandia. Los de Loza allí votando. A ver ahora, a ver ahora cómo vais. A ver. Mira qué fotos. 48, 52. ¡Ay, se está igualando! Me caballacareto que me sacasteis ahí, ¿eh? Cago en la masa. Pues yo, tío... Sí, no te has muy favorecido ahí, ¿eh? Cago en 10. Oye, pedime fotos. En esa foto, pero no es Sporting. Fotoseo ahí, hombre, un poco. La misma zapa, déjame cuando vea eso. Eso fue antes del COVID, que me dio el Sporting. Yo no lo sé. Cristian, ¿qué mañana que vas a cocinar? ¿Qué preguntan? Ay, madre, no me pregunto de la mañana, si no sé cómo acabaré hoy. A ver, mañana... Ah, sí, mañana vamos a preparar... Ah, bonito. Seguimos con la costera del bonito. Vamos a hacer bonito la sidra. ¡Ay, qué bien! Que es una maravilla, bonito. Me encanta. Menos mal que no me mandas... Pero también le he colorado, también le he colorado. Ay, 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 ay. No, sí, ¿cómo se nota? Mira, es verdad que le he complicado buscar algún plato azul. Hombre, le puedes echar color antes, tío. Ya, pero hay que meter químico, ya. Eso lo hay que meter. Hay que meter químico. No, a ver, alguna bebida sí que hay, algún cóctel azul sí que hay, un pitufo, de estos que son tal. Sí, 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 sí. Pero, verdaderamente, algún plato... No, sinceramente, algún postre, eh, con curazao. ¿Postre sí? He con curazao. Sí, he con curazao. Eh, algún postre en azul puede haber algo, pero es más complicado. A nivel culinario, buscar la relación con el oviedo es más difícil. No, hombre, que va. El chile te ha chupao. ¿Cuál? Fajices, nachos y todo eso. ¿Cuál? Coño, patrón de México. Ah, bueno, hombre, ya, pero esto funciona así. Pero los nachos y tal, esto con salchina colorada. Claro. Bueno, también, el chili y todo esto. Claro, esto de rojo. Nada, nada, está claro. Esto con salchina colorada. La cocina es roja, pero el fútbol es azul. Bueno, Eloy, el tuyo tiene una pinta… A ver, no, no, claro, es que esto es lo que hay que botar ahí. Mira qué guapo, chaval. Oye, guapa, guapa, coge el tomillo que tienes por ahí, mira, che, ponle el tomillo ahí. Sí, 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 ahí el toque del tomillo. Voy dádelo ahí. A ver cómo lo puedo poner. Ahí dale el toque del tomillo. Ponlo de boca, ponlo de boca. Claro, pero… Ya puedes echar el toque de tres, eh. Estoy mirando si ponéisla por este lado. Ya puedes echar dos o tres, que si no no remontas. Bueno, Carlos, no sé si tienes ahí tu tomillito también. Ponle tu toque. Ahí va. Ponle tu toque ahí. Sí. Muy lejos tengo que ir, eh. Bueno, ahí lo tenéis, eh. Ah, está bien. Quedó guay. Vale. Ponle tu toque ahí. Ya estaría el plato… Carlos, piénsatelo. Ya, ya. Piénsatelo, que esto puede ser la victoria, ¿no? Súper trascendental. Pincholo. Ahí lo tienes. Mira, ya pusiste un carballo, ya puse un carballo más. ¿Un carballo? ¿Un carballo? Escucha. Un poco de orden. Ya estaría presentado el plato, ¿no? Ya estaría. Vale. Pues entonces ahora cada uno de vosotros va a venir aquí, primero uno y luego el otro. Vale. Se va a bajar la mascarilla, va a mirar a cámara y va a defender su plato y decir por qué debe ganar. Quítame la sandía. ¡Chaca el hijo! ¡El hijo! Vale. ¿Quién empieza? ¿En lo que empieza? El visitante. Vale, visitante. Ponte ahí. ¿Qué tengo que decir? Baja la mascarilla para que se te vea bien el alegato. Exacto. Vamos a partarnos. Y ahora dinos por qué tienes que ganar con el plato que hiciste. Tengo que ganar porque, ya sabéis, los derbys siempre ganan Oviedo, eso empezando por ahí. Y porque hay que seguir un refrán, bueno, un refrán, una frase, ¿no? Y que a este virus lo paramos unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Eso. Bueno, ahora vas tú, venga. Acaba de llamarme virus, tú. A mi alguna vez me lo llamaron. No. ¿Qué queréis que os diga, gente? Yo vengo aquí, puse un par de huevos literal y solo pido que mi equipo haga lo mismo en el césped. Ojalá podamos llevarnos los tres puntos, engancharnos al playoff y estos chavales, abajo. Que ya es por donde os gusta y os merodean. Listo. No digo más. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ahora yo quiero que María del Cueto también nos exponga. Yo no confiné hoy. Yo si queréis... ¿Cómo animarías a tu reloj? Cantamos una. ¿Cómo animarías a...? Un hermanamiento televisivo entre el Sporting y el Oviedo. Vamos a poner una canción, Gijón del alma, venga, de hermanamiento entre los dos. ¿Qué os parece? Pues que no te van a hacer ni caso. ¿Por qué? Pero si es Gijón del alma aquí para todo el mundo. Sí, claro. Hay mucha gente de Oviedo que gusta Gijón. ¿Quieres leer lo que están escribiendo sobre ti? Hay mucha gente de Gijón a la que le gusta Gijón. Entonces, bueno, acertamos. Bueno, ¿qué canción ponemos que nos unifica a todos? ¿Cuál? ¿Viento del Norte? No. ¿Viento del Norte? No. ¿Ponemos Chalaneru? No, cagón. Asturias, pataquerida. ¡Claro! Que no las habíamos todos. Para dos. María, el guaje del Sporting lleva el mandil tipo Cristian, el guaje del Oviedo tenía que llevar el mandil del Lunares. Ah, como si fuera el tipo. Ah, como dos y dos. No tenemos más, ¿qué creéis? No tenemos grifos, no tenemos agua. No tenemos vajilla. No, no. Para vacinas. A lo mejor aquí en vez de una vaca un jabalí igual... Bueno, lo dicho. Gus, ¿buscaste ya el himno para ponernoslo? Vamos a cantar todos aquí en Asturias para, bueno, para rubricar ese hermanamiento entre las aficiones de Rabia del Sporting. Pero antes voy a recordar la receta. Ay, ahora oístelo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Un plato muy futbolero, porque hay un plato que se puede hacer con antelación. Un plato que podemos comerlo en el intermedio, porque hay muy light y se come rápidamente. Que son unos huevos al plato, ¿eh? Por eso yo un plato. Ahí está, bueno. Los ingredientes. Carina de huevo, ¿vale? Echamos lo que tengáis por casa, lo que os guste. Verdurines que tengáis, unos champiñones, unos espalados, los ingredientes. Tomad lo que queráis. Lo que os apetezca. Azufre. Azufre no, hombre, azufre no. ¿Dijiste lo que quieras? Bueno, tú echar azufre sí que es. Tienes por pa' ti. No invites, no invites. ¿Cómo que pa' mí? No invites. Ay, ay… ¿Veis? Así juega en sucio. Invítate a comer, luego estás malo. Bueno… Todo eso lo metemos al horno, cinco minutinos… Eso me suena de negro, de noche al campo, ¿eh? O sea, luego metemos la yema, un poquito de jamón y otros dos minutos. Y ahora… Hostia, cuidado. Ay, va a ser el gasto de la Asturia, pata querida. Cuidado. Que gane el mejor. Que gane el mejor. No, venga. Que gane el mejor no, porque si no… Y hoy podemos arrimarnos, porque tenemos mascarilla. Eso. Que gane el mejor y el mejor de el Sporting. Entonces va a ganar. Ay, que cansino eres de peta, ¿eh? Bueno… Que sigo, que sí, te he roto. Si estuviera en Asturia… Asturias… Bueno, chavales… No sé por dónde vas. En todas las ocasiones… Tengo de ver al Sporting. Tengo de ver al molinol. A humillar a los pitufos… No, 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 no. No, no, no… Es la versión rima. Ya te gusta, amiga. No, no, no. No me desgracéis. Ya veis que aquí lo que buscamos es que esto nos llevemos bien… Sí, sí, ya lo veo. Un hermanamiento… Ya lo veo, sí. Por lo que decimos, María. Un hermanamiento de aficiones… Eso sí que hermana, pone Gilles. Eso sí que hermana. Ya no sé puetar. Yo te he inquietado por las votaciones, ¿eh? A ver cómo está, ya que no sé puetar en el campo. Venga, que queda solo un minuto para acabar. Por favor, gente, apoya. Mira qué guapo. Pero, pero, pon un poco de... Poner un poco de... De emoción, de redobre. Poner un poco de... De emoción, de redobre. De mieu, de mieu, de tensión, de nervios. Pon un poco de tensión. Ya, caña. Ponerlo en Olviedo, un poco de tensión. Venga. Venga, vamos a ver el resultado. Venga. Va, va, va. Ay, la primera derrota ya fue hecha. Ay, qué mal me huele esto. Eloy. Eloy, qué mal yo que pensé. ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿dónde tantos tus seguidores? ¿Por qué estoy de Facebook? Yo tengo la potencia en YouTube, joder. Claro, son diferentes plataformas. Oye, ¿qué perdemos hoy? Vale, vamos a perder hoy. ¿Que hay muchos bots o qué pasa? Yo que estaba supermotivado. No, los de Olviedo 6 más de redes sociales. Eso sí, sí, sí. Yo que estaba motivado. Ya me di un poco bajorazo. Esto hay que avisar a los 3. Bueno, va a ver qué hice. Va a ver qué hice, lo siento. Bueno, mañana hacemos bonito a la sidra. Gusta la sidra. Hombre, sí. Con lo que gusta. Bueno, mucha suerte a los dos. A ver qué tal. Que sea un partido guapo. Y nos vemos mañana, ¿vale? Bueno, sí, si no queda otra. Venga, un beso fuerte. ¡A la diez guaperas! Adiós. Adiós.